Pepe te estuve enseñando cómo mover las piezas y sobre jaque y jaque mate, así que vamos a probar si es que aprendiste todo. Bien, tenemos esta posición en la que las blancas movieron su peoncito desde el comienzo, bueno, varias jugadas, y tienen una posición súper ganada, pero juegan ahora y tienen jaque mate en una jugada. ¿Podés descubrirlo? Bien, la jugada para ganar es acá, F8 coronando caballo, fíjense, caballo jaque, porque acuérdense que el peón cuando llega a la recta final promueve, puede coronar y se transforma en la pieza que elija, que en este caso elija el caballo, que mueve como L, caballo, y es mate, porque este alfil controla estas casillas, el rey no se puede escapar por aquí, tampoco puede escaparse por estas casillas, porque fíjense que también el alfil está controlando esa salida, y tampoco puede venir para este lado, porque el rey es el que está controlando, custodiando esta casilla H6 y G6, así que sería jaque mate. Bueno, viene la segunda pregunta, ¿eh? ¿Qué pasaba si es que en vez de coronar caballo, coronábamos dama? ¿Ya lo sabés? Bien, lo que pasaba si es que coronaba dama, es que... tiene el tema del ahogado, ¿eh? Porque ponemos la dama y fíjense que este rey no puede irse a ningún lugar, y no le estamos dando jaque, porque ahora no está atacado por nadie, este alfil no lo ataca, el alfil tampoco, el otro tampoco, y la dama tampoco. Entonces, el rey simplemente no tiene casillas legales, si se va acá o acá, fíjense que esta dama controla todas esas casillas, si se va a G7 también, esta dama, mientras que el alfil también, así que no tiene casillas legales directamente. Por lo tanto, esto sería el ahogado. El ahogado del 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 ahogado del